¡Suscríbete al canal! Dos horas exclusivas repartido en vídeos de nuestro compañero T-Dog Bueno, que nos ha ayudado bastante y que ha ido a las oficinas a grabar Bueno, pues un gameplay del Sparking Zero ¿Qué os parece si empezamos viéndolo? Porque vamos a ver cositas bastante interesantes Como este pedazo de Goku que estáis viendo aquí Que es increíblemente espectacular Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Cómo se ve este Goku, eh Qué bien se ve este Goku Este Goku en Off Z Bueno, vamos a ver qué gameplays nos traen hoy en Sparking Zero Gráficamente el juego es una auténtica pasada Una auténtica barbaridad Son dos horas de gameplay exclusivo que son increíbles Vale Vamos a ver contra quién juega Va a ser, parece ser un equipo de Goku Se le ha ido la cabeza a este hombre Nada, todo Goku, venga Ala, equipo de Goku Y temas para tu casa, compañero Claro que sí Contra equipo de Vegetta, ¿no? Contra Goku también Nada, contra Vegetta Scouter Contra Vegetta... yo qué sé Vegetta... principio de Z Venga, métele un Vegetta... Venga, perfecto Vegetta en Off Z, puede ser Bueno, pues equipo de Goku Contra equipo de Vegetta Esto no lo hemos visto nunca, eh O sea, es la primera vez que lo vemos El equipo de Goku Contra el equipo de Vegetta Con lo cual... Madre mía La escena empieza dura, eh Madre mía Bueno, vamos a ver... vamos a ver los golpes, ¿no? Gracias a Asterox por produccionarlos el gameplay Y poder enseñarnos un poquito más acerca del Sparking Zero Me gusta como se ven panorámico Licencias de Bandai Nanko, por supuesto Bandai Nanko siempre, siempre, siempre en mi equipo Siempre licenciado ¿Vale? Y vamos a reaccionar a este pedazo de gameplay Que me está pareciendo Pues una barbaridad, ¿no? Y eso que acaba de empezar Cómo se pegan Cómo se ven a Mech Cómo Goku intenta hacerlo un combo de persecución Al señor Vegetta Que me parece también increíble Tenemos el Kamehameha Y el... bueno Vamos a ver si... De hecho Lo ha esquivado Lo ha enviado para otro lado Vegetta, LOL Uf, no le ha dado, eh Le va a dar un combo de persecución Pero no le ha dado Ojo, cuidado con eso, eh, gente Muy interesante Ojo, cuidado con eso Con los combos de persecución y demás Que están muy, muy Pero que muy bien Ahora le ha dado Ahora le ha dado con el Kaioken, eh Ahora le ha dado con el Kaioken, gente Kaioken Me encanta Me encanta Cómo se ve el juego Cómo se ven los gráficos Todo el gameplay O sea Me encanta ver todo esto Me parece realmente Como ya os digo Espectacular Flipante Alucinante Seis días para disfrutar esto, gente Seis días para disfrutar esto Y vamos a hacer un montón de cosas Que os van a encantar Y que vais a disfrutar Y alucinar un montón, ¿no? Por eso para mí es importante, ¿no? Traeros aquí a Dragon Ball Sparking Zero Y que veáis, pues bueno Pues un poquito Estos gameplays, ¿no? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vegetta Has desaparecido You are disappeared Vale, vamos a ver El siguiente Vegetta No queda otra Lo está buscando Y estamos rollo Kaioken, ¿eh? Estamos rollo Kaioken Podría hacer Trae otro Goku Pero no lo transforma, ¿no? Wow Madre mía Madre mía Cómo se están pegando, ¿eh? Me quedo embobado con los combates Son espectaculares, gente Me quedo embobado con los combates Para mí son espectaculares Son increíbles, ¿eh? Además se ve como en panorámico Parece cine esto, ¿no? Que de hecho No sé si lo ponemos a 1080 No, se ve igual Pues lo pongo en 4K, ¿eh? Para que se vea bien Métale el Kaioken por 20 Métale el Kaioken por 20, bro Wow Le ha pillado, ¿eh? Lo ha pillado, ¿eh? Uf Durísimo Durísimo, gente Madre mía Este Goku Super Saiyan Wow No lo ha dado ¿La ha dado? Madre mía Qué poder, ¿eh? Nada Fuera Se lo esquiva Espectacular, gente Espectacular ¿Vale? Persecución Ha de un finisher Con Goku, hombre Le ha dado Ah, iba a decir No le ha dado Vale, habilidad de Freezer De la saga de Freezer Qué lástima Que se lo haya hecho en el agua Hubiese quedado muy bien Que se lo hubiese hecho No en el agua Si no fuera, ¿no? Con la iluminación y demás Hubiese quedado súper bien Súper mega, hiper bien Pero bueno No pasa nada, gente En veces se gana En veces se pierde Que yo creo que va a ganar él, ¿eh? Yo creo que va a ganar él Sin duda Pero bueno No lo vemos No lo vemos Tengo la Portal aquí Que el Sparking en la Portal Por cierto Va a ser una auténtica pasada, ¿eh? El Sparking en la Portal Va a ser una auténtica pasada 20 segundos Tenemos 20 segundos, gente Para este fantástico gameplay Que es una auténtica pasada Una auténtica locura 15 segundos 12 Yo creo que gana Goku Está clarísimo Que va a ganar Goku Ahí va, ¿eh? No lo ha ganado, ¿eh? 3 2 1 Pues time up Goku gana el combate Me parece espectacular Seguiremos viendo más Os iré enseñando más Pero de momento Nos quedamos con este gameplay Que es espectacular Quedan 6 días para el Sparking Vamos a sortear Sparkings Vamos a hacer un montón de cosas Así que recomiendo a todo el mundo Que le da al botón de like Que active la campanita Que se suscriba Todo Porque vamos a iniciar directo El día 8 Si es posible Y vamos a ganar Y vamos a hacer un montón de cosas Tremendamente espectaculares En Dragon Ball Sparking Zero Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por apoyar Este contenido De verdad Nos vemos Con nuevos vídeos Espero que veáis al botón de like Que lleguemos a 500 likes Sería espectacular Y nos vemos como siempre Aquí en el canal Gracias Y hasta la próxima ¡Chao!